La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, se destapa para competir por la dirigencia del partido Morena. Dijo que será un honor presidir y trabajar en la consolidación de este instituto político, que es una herramienta de la democracia para ganar elecciones. Entrevistada por los periodistas Álvaro Delgado y Monserrat Antunes, Alcalde Luján afirmó que Morena es una herramienta de lucha y defensa de la justicia, porque es mucho más que un partido. Pues para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido. Olvídate, o sea, poder trabajar en que sea una herramienta que dure muchos, muchos más años, una herramienta de lucha, una herramienta de defensa, de la justicia, de la democracia, de los derechos de todas y de todos. Morena ha sido una hazaña, es mucho más allá que un partido, es algo extraordinario la verdad. Indicó que en el partido Movimiento de Regeneración Nacional caben todas las corrientes de pensamiento y de diferentes culturas y con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un crecimiento enorme. Pues un movimiento verdadero, vivo, donde caben personas de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes culturas, de diferentes edades, ya no digamos. Y pues que desde que inició y con el liderazgo del presidente López Obrador, pues ha tenido un crecimiento enorme y que hay que cuidar mucho porque es un espacio, precisamente como es mucho más allá que un partido, pues que no solamente es una herramienta para ganar elecciones, sino también para promover la participación popular, ¿no? El debate, la revolución de las conciencias. Entonces se tiene que cuidar mucho. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, en caso de ser electa, sustituirá en la dirigencia a Mario Delgado Carrillo, quien fue designado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum como secretario de Educación. La dirigencia de Morena será ocupada por el nuevo titular el jueves 31 de octubre de 2024. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.